Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Sector Construcción buscará un nuevo acuerdo de salario mínimo, solicitud que será respaldada con 5.000 firmas. Combustibles registran octava semana de incremento en sus precios. Informe de Tránsito Nacional registra 14 fallecidos por accidentes en la última semana. Aerolínea Mexicana reinicia operaciones el 1 de julio, tras varios meses de suspensión por COVID-19. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.